Bueno, ya sabéis que no soy muy fan de grabar en el baño Os lo he dicho muchas veces Pero claro, esta vez os tengo que hablar de esto de aquí Que es una espuma que me han mandado desde mi rebotica Espero que se vea bien Porque os quiero hacer un poco de demostración Y claro, aquí tengo la pica con agua Y es la manera más fácil de enseñaros Cómo funciona este producto, ¿vale? Yo ya sabéis que no soy fan de grabar aquí Pero toca grabar aquí También quiero daros las gracias por... Por la acogida del vídeo anterior Y vamos allá, dentro cabecera Hola, hola, bienvenidos al canal un día más Que yo me pongo a hablar y no me acuerdo que tengo que hacer la introducción Es que soy así de feliz yo Como el otro he metido la introducción directamente Ahora me estoy aficionando a hacer una especie de vlogs familiares Pues nada, que os doy las gracias Mi marido está muy contento Porque hemos tenido muy buena acogida con ese vídeo Muchas gracias de su parte A ver si se anima y sale algún día más Y bueno, me parece bien Pues ya os dije que quería hacer cosas distintas en el canal Y me parece que es una buena manera De empezar a hacer cosas diferentes Gracias por vuestro cariño Por vuestros comentarios Y os mando un beso Y a partir de ahora el 28 de diciembre Que él tenía razón que dije el 28 de febrero El 28 de diciembre Ya no es el día de santos inocentes Sino que es el día del starboard Bueno, a ver Vamos a hablar de lo que he venido a hablar yo aquí Que era de esta espuma de aquí Porque os la tengo que enseñar ya Porque tengo un código de descuento Que lo estaréis viendo por aquí abajo Para que os hagan un descuento Y además esta vez os mandan un regalo ¿Vale? Por si la queréis pedir en la web de mi rebotica Muchas gracias a mi rebotica Por confiar una vez más en mí Desde hace mucho tiempo me mandan muchas cosas He probado champús He probado mascarillas He probado cremas He probado gel reductor He probado muchísimas cosas Y ahora toca hablar de esta línea Que es su línea premium De cuidado facial ¿Vale? En este caso me han mandado la espuma limpiadora A mí me gusta muchísimo Igual que me gustan muchísimo Las mantecas limpiadoras Me gustan muchísimo las espumas limpiadoras De hecho tengo de varias marcas Tengo de Lidl Tengo de De Tengo ahí la ducha De Ay madre ¿Cómo se llama esa marca? Es que no me acordaba Tengo de la chinata Y la verdad es que Me gustan mucho ¿Vale? Esta de ingredientes La he pasado por la famosa aplicación Está bien ¿Vale? Solo tiene un par de ingredientes Que son un poco Que están en color ámbar ¿Vale? Pero que no Es buena de ingredientes Es de su línea premium Y os voy a leer lo que pone aquí Si lo veo Porque no he traído las gafas De leer Del cerca Y dice Que es una fina espuma De agradable textura Ahora os la voy a enseñar Que limpia suavemente la piel Incluso La más delicada Su contenido en aloe vera Que es el segundo ingrediente Después del agua Le confiere propiedades hidratantes Calmantes Y rejuvenecedoras de la piel Bueno eso ya no lo sé Porque solo la he utilizado dos días Este es el tercer día Que la voy a usar Porque me llegó el viernes Con su suave fragancia Amelocotón Limpia y suaviza la piel Mientras respeta Su equilibrio natural Dejándola libre de impurezas Modo de empleo Mantener el bote en vertical Presionar el difusor Hasta que salga La cantidad de espuma requerida Aplíquese en la cara Previamente humedecida Extendiendo con un suave masaje Aclarar con agua Y para una acción desmaquillante Retirar con un algodón Bueno yo ahora llevo maquillaje ¿Vale? Llevo el delineador nuevo De Inglot Llevo los polvos nuevos Llevo un montón de cosas nuevas Porque hoy íbamos a comer A casa de mi hermana Y he aprovechado Para estrenar cosas Pero lo que sí que voy a hacer Es que me voy Muy bien Ya he mojado Me voy a A desmaquillar Los ojos Eso sí Con un algodón primero Porque El eyeliner este que llevo Es muy muy permanente Y bueno Eso sí que lo quiero hacer Con el desmaquillante Voy a usar este de Bueno De Aldo Pero hoy Como he venido a hablar de lo otro Tampoco os quiero hablar mucho De los productos que Que voy a usar A ver que tengo el espejo ahí Bueno Cuesta bastante de quitar Porque la chica de Inglot Ya me dijo que El eyeliner Tengo este ojo ¿Sabéis como cuando? De verdad ¿Sabéis como cuando os va a salir un orzuelo? Que duele mucho Yo hace mucho tiempo que no tengo ninguno Pero ¿Sabéis cuando os va a salir un orzuelo? Que duele mucho mucho el ojo Pues a mí este ojo me duele así Desde llevo Dos o tres días con La manicura ni la miréis Que ahora me la iré a quitar De verdad Que uff Me duele sobre todo esta punta del ojo Es insoportable Me echaré algunas gotas o algo Porque O tengo una crema Me parece antiséptica por ahí Que miraré que esté bien Y Bueno Primero Yo ya me he desmaquillado los ojos Me he quitado la máscara Y me he quitado la Oh que daño de verdad Buah Que tampoco quiero hacerlo sufrir Pero es que me duele Toda esta Toda esta punta del ojo Es impresionante Pero no me veo que tenga nada Ni una punta Ni nada que me vaya a salir Pero me duele como si me fuera a salir un orzuelo Bueno Ahora me voy a poner Mi diadema Que ya me la podía haber puesto antes Pero no me he dado cuenta Llevo mi camiseta nueva De ayer del primer Es súper cómoda Y Está muy bien la verdad El pijama también lo estrené Y me ha encantado Me ha encantado todo De verdad Que estoy yo con mi gazo Uy Pues Y la tos esta ¿Cuánto hace que tengo tos? Madre mía Bueno Vamos a ello Ahora vamos a desmaquillar la piel Está maquillada Y vamos a Poner Como dice Agüita ¿Vale? Y ahora Sale así ¿Vale? A mí no me huele a melocotón A mí me huele Bueno sí sí que me Sí que me Sí que me huele a melocotón Pero también me huele como a ¿Vale? Lo hago así Me huele como a limpio Como a A ropa limpia Que bien huele De verdad A mí estas cosas Es que me dan gusto Ponérmelas Sí que es verdad Que siempre hago la doble Limpieza La doble rutina Pero hoy La verdad es que Me pasaré dos veces jabón Y ya Y ahora Aclaramos con Agüita ¿Cómo me veis? Con la cara mojada ¿No? La verdad es que Me voy a dar otra vez Un poquito más Un pan más Y ya dice que si Lo queréis hacer Como desmaquillante Pues en vez de Poneros Eh Ay mijo Pero no pica los ojos ¿Eh? Se puede No pica los ojos Se puede poner aquí También pone que es para pieles delicadas Si tenéis la piel Pues delicadita Pues también Os la podéis Poner ¿Vale? Y nada Os quería subir este vídeo rápido Porque El descuento es hasta el 6 de enero Y si claro Si me empano Ya No podéis Utilizar el El Ay que pesura Por Dios No podéis utilizar el descuento Y me sabría mal ¿Vale? Por eso ya que En mi rebotica Nos manda el descuento Pues os doy las gracias Y que lo aprovechéis Que lo aprovechéis A mí me encanta Que las marcas Me manden cosas Pero Más me gusta Que me Que me den descuentos Para vosotros Porque eso es lo mejor Que es lo mejor del mundo Y ahora con una toallita Ya sabéis Seca a toquecitos No hagáis Tocotocotoco Eh A toquecitos Así Y la verdad Es que La sensación Es súper Súper Agradable La verdad Es que la piel Queda limpia ¿Vale? Ahora porque me estoy Aquí dando golpecitos La sensación La piel Como veis Queda limpia Queda perfectamente Limpia Y queda muy suave Porque como ya os digo El segundo ingrediente Que tiene la espuma Es el aloe vera Pues se nota No tiene muchos ingredientes Se nota un montón Porque deja la piel Muy muy hidratada Tiene Betaine Que también hidrata Y tiene 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 Bueno Tiene algunas cosillas Que bueno Un poco de glicerina También tiene ¿Vale? Bueno Pues nada Aquí tenéis La recomendación de hoy Es la espuma De mi rebotita Sabéis que tenéis aquí abajo El código de descuento Espero que lo podáis utilizar Y nada más Que era un vídeo cortito Simplemente para Ahora ya me acabo de hacer Me ducho Ya me acabo de hacer la rutina Y todo eso Me quedo aquí con mi lazo Tan pomposo Y nada más Que os mando Un millón de besos Como siempre Desde mi lavabo Y ya sabéis Que podéis dar un like Os podéis suscribir Al final del vídeo La carita que sale con abril Y nos vemos muy prontito En un próximo vídeo Y si no nos vemos Feliz año nuevo Y gracias por estar ahí Espero que el año que viene Nos volvamos a ver Chao Bueno, súper aconsejo Porque calidad-precio Y además es producto nacional Así que lo tiene todo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!